Y una mala noticia, se murió Polo Polo, el único, el grande, el primer estandopero al que le copiaron todos, todos los que ustedes vean haciendo show, stand-up y comedia, se inspiraron siempre en el número uno, Polo Polo, te platico cómo fue su paso para ser tan exitoso. Así es, este lunes 23 de enero del 2023, la comedia y el espectáculo se vistió de luto. Así es, el famoso Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, murió a los 78 años de edad, nacido en León, Guanajuato, en 1944. Fue por muchos considerado como el mejor comediante de toda la historia en México, aunque tuvo muchas controversias por el estilo de comedia y cómo la efectuaba, aunque la verdad hacía reír a propios y extraños. Marcó una tendencia, marcó una época y la verdad es que quién no se rió con los cassettes de Polo Polo. Pese a su contenido explícito y a la picardía que usaba a la hora de decir los chistes, él platicaba historias que las iba improvisando y poco a poco les iba sacando un jugo con albures, con historias que a lo mejor a él le pasaron, pero las externaba en el escenario y eso hacía ser único y que no tenía límites. De un chiste podrá sacar una historia y hacía su rutina. Sus chistes largos estaban llenos de doble sentido, de albures y de un humor negro a veces. Por este motivo fue censurado muchas veces. Déjanos en los comentarios el chiste que más recuerdas, el que más te haya hecho reír. Y bueno, pues aquí lo vamos comentando y vamos debatiendo cuál ha sido el mejor. Pese a las múltiples censuras, jamás dejó de hacer comedia. Toda su vida hizo comedia, hasta que se retiró porque le diagnosticaron Alzheimer. Fue en la época de los 80s y 90s cuando este personaje se consagró. Incluso llegó a la pantalla grande, el cine de las ficheras, la lechería de Zacarías y el chico temido. Nos vemos a la próxima. Adiós. El otro día cojo, me levanto muy temprano. Costumbres de esas que tienen, ¿no? Que a mi vieja le encanta, por supuesto. El mañanero o hasta... Mientras echen un buche de cepacol o de alguna madre para que no les apeste el océano porque luego amanecen que están cabreras.